Un nuevo gobierno debe brindar oportunidades y políticas públicas que beneficien a la juventud nicaragüense, dijo Carlos Arquín de Ciudadanos Unidos por Nicaragua. Bueno, en primer lugar, pues recordemos que en Nicaragua existe la Ley 392, que es la Ley Integral de la Juventud, donde están reglamentados todas las políticas públicas hacia la juventud. Y esta ley fue en el periodo de don Enrique Bolaño que se implementó. Bueno, nosotros como movimiento ya en el segundo periodo de Ortega, en el 2012, propusimos que se elevara el Ministerio de la Juventud. Desde ahí están las políticas públicas que beneficien a la juventud. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que el Ministerio de la Juventud se ha estancado en sus programas de gobierno nada más dirigidas a la juventud saninista, hacia su propia gente, pero no abarca en todos los conceptos. Porque el Ministerio de la Juventud, no solamente aquí en Nicaragua, sino en otros países existen ministerios que convocan a todas las organizaciones políticas de todos los partidos, de toda la ideología, de todos los sectores. Entonces, ellos buscan cómo influir en decisiones de las políticas públicas. Y eso también abarca hacia los partidos políticos que los jóvenes deben de participar en políticos para que desde ahí el ciudadano los vote a través de ellos en elecciones, digamos, podríamos llamarlo en elecciones libres y transparentes. Pero el caso de Nicaragua todavía no se ha logrado ese escenario porque retrocedimos. Después de avanzar 15 años, del 90, 96, 2001, 2006, retrocedimos 12 años más en esto que tiene el gobierno de Ortega y no se le ha dado esa prioridad hacia la juventud. Un nuevo gobierno también debe de trabajar en la calidad educativa de los nicaragüenses, dijo Carlos Arquín. Bueno, también recordemos que en las universidades, llamémosle en los colegios públicos, en secundaria y más específicamente en las universidades, es donde está el semillero a la juventud porque se necesita una juventud que esté formada no solamente en su carrera profesional sino que esté formada en valores, en principios y en ética para que le responda a la demanda que el pueblo está demandando hoy. Para Noticias 12, Castalia Zapata.